Vamos a la calle esta noche Vamos a la calle esta noche Con un par de botellas Pa' brindar con ella Y vamos a pasarla bien No tengamos ni en problema Mujeres que beban La fiesta está buena Y vamos a la calle No le pare lo que diga el video No dejes que el otro con tu mente Te perece mala vida A el video se le molesta Con lo que tu vida está pasando No le pare, gózate la vida Sigue rumbeando, sigue gozando Vamos a la calle esta noche Con un par de botellas Pa' brindar con ella Y vamos a pasarla bien No tengamos ni en problema Mujeres que beban La fiesta está buena Y vamos a pasarla Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ponle el suene a la calle, May ¡Ey! Por eso Anóta lo nuevo Para jazan Se puede ver el amor Era un tronco VillasPromesha.com Escucha el sonido digital De lo medio Vamos a la calle esta noche Con un par de botellas Pa' brindar con ella Y vamos a pasarla bien No tengamos ni en problema Mujeres que beban La fiesta está buena Y vamos a pasarla bien Vamos pa' la calle esta noche Con un par de botellas Pa' brindar con ella Y vamos a pasarla bien No tengamos ni en problema Mujeres que beban La fiesta está buena Y vamos a pasarla Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dime Michael Eso es lo nuevo Vamos ahora Pues fuerte el hombre yo William Le dice mi señor Abreu Como es Dime Michael Recuerda el hermano El abuzador ¡Aduca! ¡Eh! Hay un rito Buenas tardes República Dominicana ¡Ay!